10 jugadores que no, fueran al mundial porque, sería injusto. Yo ya sofrí por amor, mas no sufro más. Ahora, el 2-1-2-1, el salado del cuerpo del Pai. El salado del cuerpo del Pai. A la pena yo puse en alto. A la pena yo puse en alto. Que anda mi doble, quiero inspiración, para que saques mi dedicación. Algo que suena que alguien mamalón.